30% de descuento, 30% de descuento en moto, ahí está, conversamos ahora sí, primeramente para Q Racing, amigos del Perú, amigos de Latinoamérica, Brian Ceballos, para Q Racing estamos en vivo y en directo, ¿qué tal Brian? Una buena carrera, una carrera fantástica, felicitaciones. Bueno, en realidad, gracias, venimos todo el año sumando puntos, muy peleada la carrera, mecánica nacional, muchos pilotos de todo el Perú y en realidad muy contentos ya que Q, T-Flux también, apostaron por mí estas dos últimas fechas y bueno, vamos por todo, ¿no? Háblame de la moto, ¿qué tal la moto? Recién está listo, nada, estándar la moto. Sí, totalmente estándar, la moto ayer llegó en caja, ayer la armaron y ahora están acá corriendo, ¿no? Dime, si lo quieren comprar ahorita, ¿lo vas a vender? Claro, de ley, la moto campeona se va de que era. Perfecto, ¿quién quiere la moto? ¡Que levanta la mano! 30% de descuento, que venga para acá, que venga para acá, el papá, el papá que venga para acá. Ven para acá, ven para acá, don Jason Ceballos, el mecánico, su mecánico, su papá, ¿cómo está, don Jero? Un gran trabajo, el equipo con T-Flux, con todas tus marcas, con tu apoyo. Realmente que han hecho lo imposible para estar acá, no se pide dinero, pero ahí están las marcas apoyando. Así es, Javi, tú sabes que nosotros hemos empezado una campaña desde el primer año, mi hijo estaba entrenando duro parejo, bien disciplinado, gracias a Dios que los Reyes y el T-Flux han apostado por nosotros, también un buen muchacho, y estos son los resultados de alguien que ama el deporte, ama el motociclismo, y acá lo tienen presente. Y un saludo de Motocú, Andino. ¡Presentaciones entonces! ¡Aplausos para el campeón! ¡Adelante, Murdo! ¡Con la siguiente categoría de escuche!